La fórmula del CEU Mini de aparazar en peso, capacidad de batería y potencia motor para conseguir un vehículo eléctrico económico de adquisición, también se aplica a este TS Hunter. Una motocicleta Naked de estilo deportivo, equivalente a 125, se convierte en alternativa al retro TC Max. De su frontal, destaca la triple óptica de farolet que se acompaña por un piloto posterior por cuatro guías luminosas para la luz de posición, con una central más intensa en matriz de diodos. Su falso depósito se entrega con una batería transportable de 60W y 32A, para su carga en un domicilio particular, que se puede complementar con una segunda batería de la misma capacidad para duplicar la autonomía, hasta unos muy optimistas 200 kilómetros. Para el motor, se recurre a uno de 2,5 kW de potencia integrado en el buje de la rueda posterior, con el que se alcanza una velocidad máxima de 75 kilómetros hora. Ya está la venta por un precio de 3.649 euros. Ya está la venta por un precio de 5K. La venta por un precio de 5K.